Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente viernes para todos. Finaliza la semana y nosotros en una emisión más del noticiero La Lupa Araucana. Les damos la bienvenida y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento aquí en el departamento de Arauca. Una persona fue asesinada en el Fórum de los Libertadores del municipio de Arauca. Diez disparos recibió la víctima. El Ejército y la Policía Nacional capturaron a dos explosivistas de la guerrilla del ELN en Arauca. Son sindicados de atentar contra la fuerza pública. Excombatientes de la FARC en Arauca seguirán en los proyectos productivos y educativos en Filipín, Arauquita. También rechazaron el realme de la FARC. La alerta emitida de los riesgos electorales en Arauca por la Defensoría del Pueblo son reales. Así lo aseguró el candidato a la gobernación de Arauca del Centro Democrático. Varias viviendas quedaron sin techo por el fuerte vendaval que se presentó en la capital araucana. Gestión del riesgo del municipio entregó algunas ayudas a los afectados. Desde hoy cuenta con esquema de seguridad por la UNP el candidato a la alcaldía de Arauquita del Centro Democrático. Desde el lunes iniciará su campaña en Arauquita. Veinticinco candidatos a diferentes corporaciones públicas han sido amenazados en el departamento de Arauca. Esperan que la UNP les asigne los esquemas de seguridad. Una persona fue asesinada en el sector de los escenarios deportivos del Fórum Los Libertadores en el municipio de Arauca. Según las primeras informaciones, 10 disparos recibió la víctima. Una nueva víctima cobró la ola de violencia en el departamento de Arauca. Esta vez fue asesinado un hombre en mediaciones de las canchas múltiples ubicadas cerca del Fórum Los Libertadores a orilla del río Arauca. La persona que fue asesinada vestía una franelilla de color amarillo y una pantaloneta deportiva de color negro. El hombre quedó en el pequeño corredor que existe entre el río Arauca y los escenarios deportivos de este lugar. Según testigos del lugar, esta persona se encontraba preparando los alimentos en el sector cuando, al parecer, fue abordado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje y le dispararon en varias ocasiones. Luego de presentarse el sicariato en este sector del municipio de Arauca, de inmediato llegaron hombres de la Sijín de la Policía Nacional y acordonaron el área para iniciar el respectivo levantamiento del cuerpo. Fuentes policiales de Arauca le informaron a Noticias de la Lupa Araucana que el hombre recibió 10 impactos con arma de fuego y, al parecer, fue rematado a quemarropa en el lugar. Los agüesos de la Sijín de la Policía Nacional en Arauca realizaron el levantamiento del cuerpo y fue llevado inmediatamente a la morgue de medicina legal de la capital araucana para poder identificar a esta persona que fue vilmente asesinada en el municipio de Arauca. En operativos por parte del Ejército Nacional se logró la captura de dos explosivistas de la guerrilla del ELN en el departamento de Arauca. Están sindicados de realizar varios atentados contra los miembros de la Fuerza Pública en esta región del país. En un trabajo coordinado con la Policía Nacional, tropas de la Fuerza de Tarea Quirón, a través de la 18ª Brigada, lograron en el departamento de Arauca la captura de dos importantes explosivistas del ELN relacionados con la ejecución de diferentes atentados terroristas en esta zona del país. La primera captura registrada en el barrio Los Alpes del municipio de Saravena fue de alias Gutiérrez, integrante de la Comisión Ernesto Che Guevara del Frente Domingo La Insight del ELN, señalados de los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas y municiones y de participar de forma directa e indirecta en diferentes acciones terroristas, entre ellas las perpetuadas en los años 2015-2016, contra los vehículos blindados y las instalaciones del Grupo de Caballería Mecanizado General Gabriel Rebeis Pizarro, donde resultaron 10 militares heridos y un soldado muerto. Asimismo, en el municipio de Fortul, mediante el registro de control militar, se logró la captura de alias Jonathan, quien se desempeñaba como explosivista y sicario de la Comisión Omaira Montoya Henao del ELN, con una trayectoria de cinco años en la organización. Al margen de la ley, según fuentes ocasional, este sujeto participó en las acciones terroristas dirigidas a la unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, número 8, y la Policía Nacional el día 21 de agosto del 2019, donde salió afectado dos miembros de la Fuerza Pública y ocho civiles, entre ellos dos menores de edad. De esta forma, el Ejército Nacional continuará adelantando operaciones militares en coordinación con las demás instituciones del Estado para desestabilizar los grupos armados organizados que tanto daño le hacen a la población civil, la Fuerza Pública y los activos estratégicos del Estado. Y excombatientes de las FARC rechazaron el rearme nuevamente de la guerrilla de las FARC por Iván Márquez. Los excombatientes en Arauca están dedicados a los proyectos productivos y a sus estudios. Los excombatientes de la guerrilla de la FARC, quien permanecen en la zona de Filipinas, en el municipio de Arauquita, continúan con el proceso de paz que se firmó entre las distintas FARC y el Gobierno Nacional. Solo están dedicados a proyectos productivos. Efectivamente, nosotros los excombatientes que estamos ubicados en el ETCR de Filipinas estamos comprometidos con la implementación del acuerdo y con nuestra reincorporación. Por lo tanto, vamos a seguir en ello y estamos convencidos de que esta es la mejor ruta y la mejor salida para el país y para nuestra región araucana. El excombatiente de la FARC, Fidel Pérez, manifestó que la mente de todos los excombatientes de la FARC que se encuentran en Filipinas es nada más concentrado en la reincorporación. Nosotros ahorita estamos con la mente puesta en demostrar que la reincorporación es posible, en demostrar que la implementación del acuerdo es posible. Ahorita acabamos de salir de la instalación de la Semana por la Paz y ahí solicitamos de que la institucionalidad tiene que rodear nuestra comunidad en reincorporación. Solicitamos de que el pueblo araucano por favor nos rodee también en el marco de nuestra reincorporación e implementación de los acuerdos porque sabemos que esta es la ruta, que por aquí es la salida. En este momento los excombatientes se encuentran en los proyectos productivos, pero el gobierno nacional no les ha cumplido. El gobierno nacional, de lo que respecta a nosotros, estamos ahora proyectándonos, ver de qué manera se ponen en práctica lo que es los proyectos productivos. Ustedes saben que el acuerdo de La Habana estableció que nos van a dar unos proyectos productivos, la cual ha estado demorado y eso se lo hemos dicho en diferentes eventos del gobierno nacional. Necesitamos urgente, urgente la reincorporación, es decir, si queremos hacer una trazabilidad correcta y certera para la reincorporación de nosotros, tenemos que prestarle atención a la cuestión de los proyectos productivos. Nosotros necesitamos trabajar. Entonces, la última vez que vino el doctor Archila, pues nos confirmó varias cosas. Una es de que nosotros nos vamos a quedar ahí en el ETCR, de que el gobierno nos va a comprar la finca. Ahorita estamos pensándonos, entre todos, organizar colectivos y de acuerdo a ello mirar, bueno, qué grupo de compañeros va a sembrar plátano, qué grupo de compañeros va a sembrar sachainchi, yuca, cacao. Entonces, estamos a la expectativa de que el gobierno nos la compre y comenzara a desarrollar el trabajo. Esa es la reincorporación para nosotros. También vienen implementando el proceso de la educación para los excombatientes que se encuentran en Filipinas. También en Filipinas estamos desarrollando el proceso educativo, el mundo, la comunidad internacional que ha estado presente, la misma institución en cabeza del gobernador, han sabido de que nosotros ahí estamos desarrollando un proceso educativo. En la actualidad hay cerca de 200 compañeros entre excombatientes y miembros de la comunidad circunvecina que están desarrollando el proceso de la educación de la primaria y la secundaria, y ahorita estamos prestos a adentrarnos a desarrollar el sistema propedéutico que nos va a garantizar la educación técnica, tecnológica y profesional para nosotros. Entonces, esa es la paz para nosotros, de esa manera la entendemos, y lo que queremos es que las instituciones, vuelvo y repito, y la comunidad, nos rodeen en ese sentido y sabemos que vamos a salir adelante todos y todas. Los excombatientes de la FARC en Arauca rechazaron el rearme nuevamente de la FARC y que ellos le apostaron fue a la paz. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobarbello, por el Centro Democrático. Luis Emilio Tobarbello, candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático, le responde a la comunidad. Quiero preguntarle, ¿qué va a hacer para arreglar el hospital? ¿Cómo va a hacer para que el hospital siga subiendo y sirviendo a nosotros, las personas humildes, que no tenemos con qué pagar absolutamente nada? Porque uno llega al hospital y desde la jeringa, el suero, una pastilla, todo hay que comprarlo. La salud es un derecho fundamental que tiene que garantizar el Estado y en el departamento de Arauca, obviamente, el gobernador. Existe la unidad administrativa de salud, que es la encargada de la inspección, vigilancia y control del tema de la salud en el departamento. Pero es el gobernador el jefe directo del director de la unidad y en la unidad con la cual tenemos que controlar la prestación del servicio. Las EPS, intermediarias o aseguradoras, ¿sí? Y de las EPS, que son las que tienen que prestar el servicio de salud. Es así como llegaremos a tomar decisiones, llegaremos a recuperar el hospital San Vicente, llegaremos a construir el hospital de Cravo Norte a la terminación del mismo. Y obviamente tendríamos que hacer un avance hacia la tecnología de todo el sector salud de nuestro departamento de Arauca. No más guerra en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo, y la reconciliación. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Que de monte y sábana se escucha esta canción, que el Dios de las alturas te dio la bendición. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Un pueblo que te aclama, grita todo pulmón. Un libro que es por Facundo de todo corazón. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Con las guerras en Arauca, luchemos por la unión, la paz y el desarrollo, y la reconciliación. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. Pacunda la esperanza, renace la ilusión, un hombre de palabra y de gran corazón. En septiembre, el humor y el entretenimiento es junto a confiar. Con la presentación de la comedia Cátedra, ¿Cómo convertirse en un hombre de éxito? Una adaptación de la telenovela La Gloria de Lucho, llevada al teatro. ¿Qué te puedo decir yo de la recocha? Es que la recocha no tiene ciencia. La recocha simple es dos personas que se atraen. Única presentación este 12 de septiembre, en el centro de convenciones Los Libertadores, a partir de las 7 y 30 de la noche. Boletería en la sede administrativa de la caja, o al 885-8000, extensión 205 o 214. Invita y organiza a confiar, porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado supersubsidio. La empresa de energía de Arauca, Enelar ESP, ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar. Su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Vamos con Hernando Pozo, hombre de gran corazón. El pueblo es quien lo respalda hacia la gobernación. Hernando Pozo si tiene buen respaldo y experiencia. Y en su corazón genero sentido de pertenencia. Hernando Pozo, gobernador de Arauca 2020-2023. Y varias viviendas resultaron destechadas por un fuerte vendaval que se presentó en la capital araucana. El Comité de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca entregó ayudas a los afectados. El candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático rechazó los ataques vandálicos que ha sufrido la publicidad política en los diferentes municipios. El día anterior en Fortún le quemaron otra valla. Sí, lastimosamente en nuestro departamento de Arauca, según una alerta temprana de la Defensoría, esto iba a ocurrir. Y esto está ocurriendo. Esa alerta temprana de la Defensoría nos califica a nosotros como departamento uno de los departamentos más difíciles para que el Centro Democrático haga campaña. Y lógicamente la campaña de Luis Emilio Tobar ha tenido ataques. Ataques en los cuales han destruido las vallas de los municipios de Saravena en su totalidad, Fortún en su totalidad, y han intentado destruir la de Cravo Norte. Eso no nos va a milanar, eso no nos va a detener en nuestra intención de llevar la propuesta. Y así tengamos que seguir viajando en avioneta, así tengamos que seguir restringiendo los movimientos al área urbana, nosotros vamos a llegar hasta el final con las debilidades que tengamos. Nuestra meta es que el Centro Democrático haga institución y presencia aquí en el departamento. Según el candidato a la gobernación de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, por el Centro Democrático, la alerta de los riesgos electorales emitida por la Defensoría del Pueblo es real. Es una alerta real, es una alerta que está ahí, es un estudio muy hecho, muy bien hecho por la Defensoría del Pueblo. De verdad es una de las instituciones que nos está dando a nosotros la probabilidad de encender unas alarmas de lo que realmente está ocurriendo en Arauca. Eso está ocurriendo. Grupos al margen de la ley están inmersos o están interesados en inmiscuirse en la política y también están interesados en no permitir de manera libre. Aunque yo no puedo decir que haya habido una amenaza directa, de todos modos sí existe una prevención y una restricción propia de autoprotegernos a los miembros del partido. El líder político manifestó que en el departamento de Arauca existen los grupos al margen de la ley. Pues existen todos, aquí existen las disidencias, aquí está el ELN, nosotros sabemos, aquí también hay organizaciones dentro de la capital delincuenciales, el caso de los guires, el caso de diferentes sitios, y pues más que las FARC son absolutamente todos los actores al margen de la ley. Los candidatos en Arauca solo le exigen al gobierno nacional que les garantice la seguridad en el proceso electoral de este 27 de octubre. Y varias viviendas resultaron destechadas por un fuerte vendaval que se presentó en la capital araucana. El Comité de Gestión del Riesgo del municipio de Arauca entregó ayudas a los afectados. Un fuerte vendaval se presentó en la capital araucana, donde destechó varias viviendas en diferentes barrios del municipio capital. Los organismos de socorro entregaron algunas ayudas. Bueno, ayer, pues, yo no estaba en la ciudad, pero se presentó esa emergencia con el aguacero que hubo, donde ese fuerte ventarrón destechó unas viviendas. Casualmente, hoy y ayer se le están entregando láminas de zinc en cabeza del señor Norberto Marín como coordinador de gestión de riesgos. Lo que fue la unión, parte del Caño Córdoba, claro que hace la unión, casualmente se fue a los pechos, pero allí no fue nada. Ahorita hay un personal de bomberos en el barrio Manhattan, que me hizo lo solicitó el señor coordinador de riesgos, Norberto Marín, que hay unas viviendas que también fueron destechadas. Anda personal de bomberos haciendo el EDAN o censo, para, si es cierto, verificar esto y así poderlo ayudar con unas láminas de zinc. Para el comandante del Cuerpo de Bomberos de Arauca, Helio Castillo, es la primera vez que se presenta un vendaval de este tamaño en el municipio capital. Lo que pasa es algo que hace tiempo, lo que fue aquí en Pedronel, hubo un fuerte vendaval también que destechó más de 20 viviendas y, entre otras, casualmente también hasta ayer hubo personal de bomberos que ir. Hasta la Antioqueña, donde se cayeron unos árboles y atravesaron en la vía, hubo que despegar la vía. Según el socorrista, estos vendavales son causas naturales y son imprevistos que se presentan. Es que estos son algo improvistas, porque mire que ayer había techos que quedaron encima de otros techos. ¿Qué se puede hacer? En estos vendaval, pues, eso es como cuando sucede un sismo que eso no dura ni un minuto y la gente, ¿qué puede hacer? Estarse quieta y esperar a ver qué, a lo que se calmó, a ver qué pasó. Ahorita acá, pues, ¿qué va a hacer la gente? Mirando que están despechando, pues, estarse quieto y buscarse a protegerse de ellos para verificar ahí sí qué fue lo que sucedió. Bueno, casualmente, pues, ahí hay otro foto, yo te envío una foto, ahí hay otros, donde los árboles se cayeron, los muchachos están haciendo los cortes, pegando estas vías, pero no los tengo, pero sí, ya, ya se le he entregado a unas 12 personas ayuda consistente en SIN y SERCHAS. Las ayudas que se entregaron por parte del Comité de Gestión de Riesgo del municipio de Arauca fueron SIN y algunas SERCHAS. Y por fin, la Unidad Nacional de Protección le asignó esquema de seguridad al candidato a la Alcaldía de Arauquita, Juan Carlos Santamaría. Desde el lunes iniciaría su campaña con presencia en el municipio de Arauquita. Luego de esperar varios meses, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le asignó un esquema de seguridad al candidato a la Alcaldía del municipio de Arauquita por el Partido Centro Democrático. Efectivamente, la Unidad Nacional de Protección actuó esta semana en derecho, respondiendo a una solicitud que había hecho, a una medida que había adoptado un juez de la República y ya esta semana se implementó el esquema de seguridad completo, un vehículo blindado, dos escoltas, chalecos, antibalas, botón de seguridad y medio telefónico para poder dar cumplimiento al ejercicio de la democracia. El candidato a la Alcaldía de Arauquita, Juan Carlos Santamaría, aseguró que a partir del lunes iniciará su campaña presencial en el municipio Cacautero. Presencialmente estamos a partir del lunes, Dios mediante, estaremos en el municipio de Arauquita. El esquema es una percepción de seguridad, es como para cuidar la sede, para estar vigilantes, para estar informando a la fuerza pública de los movimientos, porque como puede darse cuenta, un esquema de estos es muy poco para la situación de riesgo que corre uno como candidato en una contienda electoral, para la muestra un botón, lo que desgraciadamente pasó con Karina, ningún arma, ningún grupo pudiera de pronto responder a un ataque terrorista y a un ataque tan indiscriminado como el que pasó. Según el líder político, hacer campaña política a nombre del Centro Democrático es un riesgo en Arauquita. Llevar la marquilla del Centro Democrático es una bendición, pero también es un riesgo. La gente de bien conoce que el trabajo del presidente Álvaro Uribe Vélez por el país ha sido de una manera responsable, ha dicho las cosas, las ha cumplido, ha querido el país, ha advertido al país de los riesgos que pudiera correr en manos de personas como Juan Manuel Santos o de otras ideologías políticas, y vemos que en este momento se nos dan las cosas, es la primera vez que un candidato del Centro Democrático va a aspirar en el municipio, el presidente Duque sacó el 48% de la votación dentro del municipio, no dejaron pegar un afiche, no dejaron hacer una reunión, no dejaron poner líderes, sin embargo la otra campaña sacó el 52% con todas las posibilidades, entonces esto nos da una garantía de que hay un 48% de ciudadanos que están a favor del partido Centro Democrático como tal. En el municipio de Arauquita delinquen las disidencias de la FARC y las guerrillas del ELN. Históricamente están los grupos armados residuales como las disidencias de la FARC y está el ELN, creo que no existe otro grupo, hay delincuencia común, la delincuencia común es producto del desempleo y producto de la migración que se ha presentado, donde se presentan robos y otro tipo de cosas, pero muy esporádicamente, la mayoría de los muertos y las cosas difíciles que se presentan en el municipio de Arauquita provienen de acuerdo a lo que dice la Defensoría del Pueblo, de los gados residuales. Desde el próximo lunes dejará de hacer campaña a través de las redes sociales, sino que lo hará presencial en el municipio de Arauquita. Y vamos a una pausa, ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana, pero antes los dejamos con el microespacio del candidato a la gobernación, Hernando Pozo Parales por el Partido Liberal Colombiano. Un líder por naturaleza pisa tierra saravenense, Pozo Parales, nuestro candidato a la gobernación por el Partido Liberal, inicia en un desayuno con la estructura política Alianza Verde, el Partido Polo Democrático junto con el Partido Maíz, y en cabeza de Hernando Pozo, el Partido Liberal Colombiano. Acompañado de su fórmula, la Alcaldía de Saravena recorrieron el comercio, las calles y los corazones llenos de esperanza que caracterizan a este hermoso municipio. Hernando Pozo asistió a reuniones importantes, visitó la planta trituradora El Sol, en la vereda Barrancones, empresa generadora por más de 35 empleos. Cumpliendo con su labor rigurosa, Pozo Parales se reunió con la comunidad indígena de Calafitas II, donde en cabeza del gobernador Ramón Covaría, junto a seis gobernadores de esta comunidad, dieron su palabra y demostraron su respaldo. ¡Pozo a la gobernación! ¡Pozo a la gobernación! En medio del positivismo inauguramos la sede en el hermoso municipio de Saravena, lugar donde Pozo Parales fue recibido con los brazos abiertos. Culminando su recorrido, el candidato a la gobernación se reunió con el partido Colombia Humana, quienes lo caracterizaron como un hombre con fundamentos y palabras. ¡Colombia Humana! ¡Pozo a los gobernadores! Unidos para crecer con sentido de pertenencia. Soy Oscar Durán, muy joven llegué a Arauca, tierra que me adoptó. Empecé como mensajero en la farmacia de mi tío y soñaba por ser empresario. Lo logré con esfuerzo y dedicación. Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauca un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. Amigas y amigos del municipio de Arauca, les habla el concejal Oscar Franco. Los invito a que me acompañen nuevamente al Consejo Municipal, marcando este 27 de octubre, Centro Democrático número 1 en el Tarjetón, campo productivo, desarrollo en la ciudad. ¡Qué bonito su corrujo, qué lindo está su potrero! ¡Qué hermosas son esas vacas que vienen para el ordeño! Arauca no se rinde. Desde la batalla de Boyacá luchamos por nuestra libertad. Un camino doloroso nos ha tocado transitar. Ante las dificultades nos volvemos a levantar. Somos llano, folclor, gastronomía, paisaje y mucho más. Aquí no nos han enseñado que es debilidad. Somos trabajadores, soñadores, emprendedores, perseverantes y hasta más. Siempre con la mano firme y el corazón grande. La esperanza continúa. Acompáñenos a soñar. Seguridad, productividad y equidad. Luis Emilio Tobar Bello, Gobernador 2020-2023. Daniel Rodríguez a la Asamblea 2020-2023 por el Centro Democrático. Mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de Fulbo 9 y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número 56. Hola a todos, hoy los saludamos desde Tame, histórica, ensoñadora, turística, dueña de los ríos y lagos cristalinos de nuestro departamento. Estamos en la cuna de la libertad, acompáñanos. Y uno de los proyectos bandera a nivel ambiental del médico Facundo Castillo en su periodo de gobierno 2012-2015 fue la restauración ecológica del Parque Nacional El Cucuy. ¿Saben dónde estoy? Me encuentro en el puente San Salvador. Antes de la construcción de esta vía nos demorábamos dos horas más para llegar al centro del país. Y esto fue posible gracias al mejoramiento y pavimentación de la vía que conduce de Tame a San Salvador. Ahora estamos desde el Hospital San Antonio donde les queremos contar que el médico Facundo Castillo en su gobierno realizó donación hospitalaria a este y 10 puestos de salud de la zona rural del municipio. Asimismo, realizó la adquisición de tres ambulancias. De igual manera, los tamaños fueron beneficiados por el programa social Operación Sonrisa y de corazón a corazón liderado por la doctora Raquel Parales. Ha sido todo por hoy. Esta es una receta del médico Facundo Castillo. Tómate una pastilla de un hombre de palabra. ¡Feliz fin de semana para todos! ¡Feliz fin de semana para todos!